Ejercicio decisión de cambio. Toma una hoja de papel y un bolígrafo y escribe todo aquello con lo que no estás satisfecho. Escribe, muy específicamente, cada problema que enfrentes. Si tienes dificultades con las finanzas, necesitas tener una idea muy clara de lo que está mal. Anota cada deuda, cada factura, cada activo y cada ingreso. Si tienes dificultades con la autoimagen, escribe exactamente lo que no te gusta de ti mismo. Si es ansiedad, anota todo lo que te molesta o altera. Ante todo, debes salir de la negación y tener claridad sobre lo que realmente está mal. En este punto, tienes una opción. Puedes hacer las paces. Aceptación. O puedes comprometerte a cambiar. La persistencia en la negación es lo que te mantiene estancado. Una de las principales razones por las que las personas evitan realizar un trabajo interno profundo es que reconocen que si se curan a sí mismas, sus vidas cambiarán. A veces de manera drástica. Enojate, determina y permítete desarrollar una visión clara hacia un objetivo final que no seguirás como estás. Si aceptas lo infeliz que eres, significa que posiblemente durante un tiempo te sentirás incómodo o incómoda. Quizás con vergüenza o con miedo hasta que empiezas de nuevo. También puedes esperar hasta tocar fondo. Tocar fondo se convierte en un punto de inflexión. Porque es sólo en ese momento cuando la mayoría de la gente piensa no quiero volver a sentirme así nunca más. En ese momento, la culpa se vuelve irrelevante. Ya no hay confusión. Ya no estás reflexionando sobre quién hizo qué o cómo te hicieron daño. En ese momento, sólo una cosa te guía. Y es esta. No importa lo que cueste, nunca aceptaré que mi vida vuelva a llegar a este punto. Tu nueva vida te va a costar la anterior. Te costará su zona de confort y su sentido. Te costará relaciones y amigos. Te va a costar agradar y entender. No importa. No importa. Merece la pena.